Y hermanos, estamos en la casa de Dios, amén, vamos a la palabra de Dios, filipenses, capítulo 3, amén, filipenses 3 Vamos a comenzar en el 7 para no, amén, filipenses 3, 7, tengan pueden decir un fuerte gloria a Dios, amén, dice la palabra del Señor Jesús Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia Que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Extienda su mano, vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos Padre te damos gracias Señor Jesús Aquí estamos frente a tu presencia, frente a tu palabra Señor, a tu pueblo santo Y como nos dice el apóstol, en esto nadie es suficiente Señor Pasó un calvón encendido por nuestros labios y ayúdanos a trazar bien esta palabra Que sea palabra con poder, autoridad y unción Señor ayudándonos Dios mío A llegar a lograr la meta que tú quieres que logremos en Cristo Jesús Que sea palabra Señor en esta noche para que sane el enfermo despierte que está dormido Y nos ayudes en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Pueden sentarse gritando fuerte, gloria a Dios Gloria a Dios Y que nos separará del amor de Dios mis amados Hambre, tripulación, angustia, enfermedad Que nos separará del amor de Dios Porque si estamos aquí, Él nos amó primero a nosotros Jesús dijo en el Salmo 44, 5 nos dice Por medio de ti sacudiremos a nuestros adversarios Y en tu nombre hallaremos a nuestros enemigos También en el libro de Lucas 10 Nos dice, les dijo a sus discípulos Aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones Y nada os dañará y sobre toda fuerza al enemigo Que nos separará del amor de Dios Guerra, rumores de guerra, enfermedades, virus No mis amados, estamos aquí porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo Amén, sea bendito el nombre del Señor Y sobre toda fuerza al enemigo y nada os dañará Dice el Señor Y dijo, yo voy a Satanás caer del cielo como un rayo También le digo a sus discípulos No se regoce, los discípulos le decían Señor Vemos como los demonios huyen y se nos sujetan los demonios a nosotros Y el Señor le decía a sus discípulos No se maravillen de esto Más bien estén seguros de que su nombre está escrito En el libro de la vida en los cielos Amén Y el Señor le dio esas palabras a sus discípulos ¿Y quiénes son los discípulos? Aquella persona que Cristo llamó Aquella persona que estamos aquí hoy Amén Llamados para un propósito para seguir a un maestro Y ese maestro es nuestro Cristo Jesús Amén Y en nuestra última exposición hablábamos Acerca de los tiempos, de las dispensaciones que pasan Y nosotros hemos comenzado bien Y vamos bien gracias a Dios Pero como nos dicen las Escrituras El final de todo negocio es mejor que el comienzo Nosotros necesitamos terminar bien Llegar allá al premio, al supremo llamamiento Que es en Cristo Jesús Como nos dice el apóstol Pablo en la Sagrada Escritura Amén El apóstol dice No que yo lo haya alcanzado todo Ni miro atrás Porque en el Antiguo Testamento Nos habla la palabra Del pueblo de Egipto Que el Señor sacó Con manos fuertes de allá Pero hubo un tiempo en el libro de Números Cuando enfatiza que ellos querían volver atrás Se recordaban Oh los pecados de Egipto Lo que comíamos Los berros Y llegó un tiempo que desearon hasta morirse en el desierto Porque no conocieron al Dios verdadero mis amados Pero sea bendito el nombre de Dios Que en esta iglesia sigue hacia adelante Amén Y el apóstol dice No que lo haya alcanzado todo Y si comenzamos a leer el capítulo 3 Vemos como el apóstol Pablo Nos empieza a narrar Y a detallar su hoja de vida Lo que era antes Hebreo de fariseo de fariseos De la tribu de Benjamín En cuanto a celo perseguidor de la iglesia Mataba a los cristianos Era un sincero equivocado Y creía que hacía las cosas bien Pero no fue hasta que un día Tuvo ese encuentro con el Señor personalmente El mismo Dios se le presentó ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tu persigue Pero Pablo fue obediente Aquella voz y aquella visión ¿Qué quieres que haga Señor? Y el Señor le dio las intrusiones Y el apóstol Pablo fue marcado De ahí para adelante No fue el mismo hombre Nosotros lo que estamos aquí Lo que hemos vivenciado Lo que es nuestro Señor Jesucristo Ya no somos la misma persona No Señor Y estamos aquí para no retroceder Para seguir hacia adelante Sea bendito el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y el nos dice aquí El apóstol Pablo No que yo lo haya alcanzado Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo a ver Por lo cual fui llamado Y una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Ya yo me olvido De lo que quedó atrás Dice el apóstol Pablo Lo que yo era antes Ya no Yo soy una nueva criatura En Cristo Jesús Amén Yo prosigo hacia adelante Yo prosigo hacia la meta Que es en Cristo Jesús Porque cuantas cosas Dice el Eran para mi ganancia Lo tenía todo A los pies de Gamaliel Y entendía muchas cosas Pero el comprendió Por eso que en el mundo Vive una gran mentira Muchas personas Van por caminos equivocados Creen que van bien Pero no están bien Solo están bien Cuando Jesús Se les revela Cuando el Señor Jesús Aparece a sus vidas Como apareció a nuestras vidas Por misericordia Amén Yo no pretendo Yo prosigo hacia la meta Al premio del supremo llamamiento Que es en Cristo Jesús Amén Y como lo hemos dicho Podemos comenzar Y vamos bien Pero tenemos que terminar bien Nuestra carrera Tenemos que terminar bien Y seguir hacia adelante Culminar allá En la morada celeste Pero estamos aquí en la tierra Y mientras estamos aquí en la tierra Tenemos que correr bien Amén Venga conmigo a Primera de Corintios 2 Primera de Corintios 9 Perdón 9-24 El apóstol Pablo Haciendo Una alegoría A un símil aquí A lo que es una carrera En una comparación Con un atleta Aquí nos comienza a hablar Para ilustrarnos A donde el apóstol Pablo Nos quiere llevar Con la enseñanza Él nos dice No sabéis que los que corren En el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corre de tal manera Que lo obtengáis Para que Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona corruptible Pero nosotros Una incorruptible Así que yo de esta manera Yo corro No como a la aventura De esta manera Peleo No como Quien golpea al aire Sino que Golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre O sea que habiendo yo Si he sido heraldo Para otros Yo mismo Venga a ser eliminado Por eso dice la palabra Que el que mire Que está el firme Mire que no caiga El apóstol Pablo Un hombre De esta magnitud Mire como hablaba Mis amados No siendo que yo Siendo luz para otros Yo venga a ser eliminado De la carrera O de la competencia Él dice Yo golpeo mi cuerpo Por eso en Romanos 8 13 nos dice Porque si vosotros Sembráis para la carne Moriréis Pero si por el Espíritu Se hace morir la carne Viviréis Por eso el apóstol Pablo Hace un énfasis Yo golpeo mi cuerpo Porque Dios nos ha dado Este cuerpo ¿Para qué? Para Dios se va a manifestar A través de este cuerpo Nos ha dado Para que sea el vehículo Del Espíritu No para que No para que el Espíritu Sea el vehículo del cuerpo No Este cuerpo Pero no para que Se enseñore de nuestro Espíritu Y por eso el apóstol Pablo Nos hace el simile De lo que es un atleta De lo que es un corredor De cómo se debe correr En un estadio Y Cuando el apóstol Dice Dice No sea Yo golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre En otra manera Cuando nos bautizamos Nosotros Nos identificamos Con Cristo En su muerte Sepultura y resurrección En otra manera Ya yo moría Al ego Moría el mundo Moría la carne Pero muchas veces Se quedan las escuelas Aquí Y muchas veces El enemigo Que no se duerme Y muchas veces Amada iglesia Tenemos que estar seguro De que seamos Trigos de Dios ¿Cuántos son trigos de Dios? ¿Cuántos son trigos de Dios? Amén Gloria a Dios Por eso Tenemos que estar seguro Que somos trigo Y no cizaña Porque dice Que cuando los ángeles Cegadores vengan Van a cegar Y separarán El trigo Y la cizaña Amén El apóstol Pablo Nos habla De correr Nos hace una similitud Con lo que son Los atletas Y todos aquí Creo que han Praticado Algún deporte En algún tiempo Muchos entrenadores Y muchos atletas Cuando Se entrenaban Para cierto tipo De entrenamiento Un atleta Se cuida muy bien Un atleta Se abstiene Hasta de lo que va a comer Muchos voceadores Pues se retiran Se retiran De la mujer Se retiran Lejos Para poder Concentrarse Y enfocarse En cuál es su meta Su objetivo Un deportista Pues se concentra En su trabajo En lo que tiene que hacer Y crea una disciplina Y se disciplina Y se ejercita ¿Para qué? Para poder perfeccionar Aquello por lo cual Está trabajando Para poder perfeccionar Aquello por lo cual Quiere lograr La Biblia nos dice Que esto es para Algo corruptible Una corona corruptible Una corona Que pasa Se dice que en la antigüedad Se hacían coronas De laureles Yo tengo aquí En mis notas Dice Se daban coronas O aguinalas A los competidores Afortunados De los juegos Griegos Y estas eran Hechas de Laurel Perejil Pino Hojas De encinas Altamente apreciadas Pero de corta duración Pero nuestra corona En los cielos Es incorruptible Y es eterna Sea bendito El nombre de Dios Aleluya El apóstol Pablo Nos enfatiza Dejando ciertamente Lo que quedó atrás La mujer de lo Miró atrás Se convirtió En estatua de sal El pueblo hebreo Quiso volver atrás Por eso no agradaron A Dios Porque su palabra Dice El que retrocediera No agradará A mi alma Amén Querían volver A Egipto Querían volver A esclavitud Porque no tenían La visión No sabían El plan Que Dios tenía Para ellos Amén Pero que bueno Tiene resistencia Y un atleta No puede tener resistencia Si no se prepara Si no tiene una disciplina No puede tener resistencia Para alcanzar Ninguna carrera Yo recuerdo Yo recuerdo Yo fui atleta En mi país Por la misericordia De Dios Llegué a hacer selección Y yo tenía un anhelo Un anhelo profundo De poder viajar Se premiaría El que ganara Allá en Santo Domingo Iba a viajar Y yo anhelaba Con viajar Yo tenía 12 años De edad Y yo recuerdo Cuán duro Yo tenía que entrenar Yo tenía que Levantarme a las 4 de la mañana Tomar un bus Y llegar a la capital Porque había que estar Ahí a las 5 Y eran 3 prácticas Al día Mis amados Y eso había un deseo Obviamente en mí Y en todos los atletas Que estaban conmigo Querían llegar allá Queríamos competir Queríamos viajar Queríamos obtener Una medalla Y eso era Hablando En lo físico Y si hablaríamos En lo espiritual Porque dice su palabra Que el ejercicio corporal Para nada aprovecha Dice el apóstol Pablo Y mientras este hombre Exterior Se va degastando El interior Se renueva cada día Amén Pero ese Ese hombre interior Ese hombre espiritual Se va a renovar Si nosotros Los ejercitamos Como tenemos Que ejercitarlo Él se va a ejercitar Él va a crecer Pero tenemos Que tener una disciplina Y factores Para una disciplina Tenemos que tener Una organización Para poder ser Disciplinados Tenemos que ser Organizados Y el Señor Nos llama A crecimiento El Señor Nos llama A crecer Como la aurora De aumento En aumento El Señor No nos llama A que nos quedemos Aquí estancados No Señor El Señor El Señor Quiere que crezcamos Y alcancemos Y busquemos Y sigamos Hacia adelante Pero Jesús Nos dice De que le vale Al hombre Ganar todo el oro Del mundo Y perder su alma De que le vale Al hombre Ya tenemos La gracia Pero si el hombre No tiene una disciplina Espiritual No se ejercita En lo espiritual Como ese hombre Interior Va a crecer En el libro De Hebreos 5 11 El apóstol Pablo Nos habla Y en cuanto a esto Tenemos Mucho que decir Y muchas cosas Que explicar En cuanto habéis sido Tardo para oír Porque pudiendo Haber sido Ya maestro Aún estáis Como niño Teniendo que tomar Leche espiritual Y no un alimento Sólido Dice Pero el alimento Sólido Son para aquellas Personas que han Alcanzado la madurez Que tienen ejercitado Bien los sentidos Espirituales Aquella persona Que ha ejercitado Bien los sentidos Puede alcanzar Una madurez Para digerir El alimento Sólido Amén Por eso Aquí en Primera de Corintios Dos El apóstol Habla Nos dice Cuando yo fui llamado A predicar El evangelio De Cristo Yo me propuse No conocer Nada de nadie Sino a Jesucristo Y a este Crucificado Y ni mi Predicación Ni mis palabras Fueron con palabras De hombre Sino una sabiduría Del cielo Una sabiduría En misterio De espíritu Que no le fue dada Ni aun a los príncipes De este siglo Porque Dios Revela Quien el quiere Y Dios Hace las cosas Como el quiera Y sea bendito El nombre de Dios Que nosotros somos Privilegiados Y estamos aquí Y el Señor Nos revela Su palabra Amén El Señor Jesús dijo Ninguno Que ponga la mano En el arado Y mira atrás Es digno De mi En otra palabra Cuando nosotros Ejercitamos Nos ejercitamos Lo espiritual Ese ejercicio Nos lleva A profundidades De Dios Nos lleva A conocer Cosa Póngame Vamos aquí A primera De Corintio Dos Sin embargo Hablamos Sabiduría Entre los que Han alcanzado Madurez Y sabiduría No de este siglo Ni de los príncipes De este siglo Que perecen Mas hablamos Sabiduría De Dios En misterio La sabiduría Oculta La cual Dios Predestinó Antes de los siglos De nuestra Gloria A los que Ninguno De los príncipes De este siglo Conoció Porque si La hubieran Conocido Nunca habrían Crucificado Al Señor De la gloria Antes bien Como está escrito Cosas que Ojo no vio Ni oído Yo Ni han subido Al corazón Del hombre Son las que Dios ha preparado Para los que Le aman Pero Dios No las reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo De Dios En otra palabra Si nos ejercitamos En el Espíritu Vamos a llegar A profundidades De Dios El apóstol Pablo En segunda De Corintios 12 Nos dice Yo conozco Un hombre No sé si en el cuerpo O fuera del cuerpo Y él dice Él fue llevado Al tercer cielo Y dice Vi cosas Y escuché Cosas que no se me Da hablar a nadie Y yo me imagino Que habrá escuchado Y que habrá visto El apóstol Pablo Y usted se ha puesto A imaginar iglesia Las grandezas Y los misterios De Dios Pero como podemos Llegar allá Cuando ejercitamos Nuestros sentidos Espirituales Cuando aprendemos A tener un descendimiento Entre lo que es El bien Y el mal Sea bendito El nombre del Señor El Señor Jesús Le dijo a Pedro Voga amar adentro Voga amar adentro Profundiza Búscame la profundidad Profundiza Amén Profundiza en mí Nosotros hemos Escuchado En los antiguos Que tenían Una disciplina Y ejercitaban Los sentidos Espirituales Dice que Daniel Oraba Tres veces al día Y Daniel Obtuvo la victoria Pero también Daniel fue llevado A visiones En la cual Habían grandes Revelaciones De lo que venía Para su pueblo Y de lo que venía Para su historia En aquellas Revelaciones De aquel profeta Aún hay cosas Que repercuten En estos tiempos Sea bendito El nombre De Dios Y aquellas Cosas Están destinadas Para nosotros La iglesia De Dios Pero el Señor Quiere que alcancemos La madurez Que nos ejercitemos En Él Para llegar Al grado Que Dios Quiere que demos Para entonces Las bendiciones Empezar a fluir Y para nosotros Disciplinar La iglesia Tenemos que Organizarnos Hay tres cosas Básicas Una organización Una continuidad De propósito Hoy estoy bien Mañana me desanimo No Yo sigo hacia la meta Cristo Jesús Es la meta Cristo Y Cristo Y Cristo Y Cristo Y no hay más Y Cristo Y Cristo Hermano Y esa debe ser La meta De nosotros Los cristianos Amén Un deseo Obviamente De anhelarlo A Él Porque cuando Usted desea Algo Con toda su fuerza Todo su corazón Mis amados Las cosas Cambian Un deseo Obviamente Un corredor Un atleta Desea ganar A como sea A como dé lugar Y se entrena Para ganar Se entrena Para ganar Una corona Se entrena Para ganar El premio El apóstol Pablo Le hace un énfasis A Timoteo Esfuérzate En la gracia Esfuérzate Y ninguna Que milita Se enrede En los negocios De la vida Persiste Huye De las pasiones Juveniles En otra manera Ejercítate bien Porque ya Yo he peleado La buena batalla Yo he guardado La fe Y yo quiero Que tú también Las guardes La guardes En otra palabra Yo quiero que tú También corras Y tú seas coronado Allá arriba El Señor quiere Que nosotros También corramos Y seamos coronado Allá arriba Aleluya Y Él quiere Que nos ejercitemos No en lo físico En lo espiritual Pero hay un enemigo Hay pereza Que no nos dejan Muchas veces No nos dejan avanzar Tengo sueño No puedo No puedo Tengo una oposición ¿Cómo vas a obtener Una revelación De Dios Si no profundizas En Él Si no lo buscas A Él Si no intimidas Con Él Los tiempos Hermanos ¿Cómo lo vamos A afrontar? Si no estamos Ejercitados Cualquier cosa Cualquier viento Nosotros Tengo miedo No Si estamos Ejercitados Espiritualmente Y sabemos En quién Hemos creído Pablo Sabía en quién Había creído ¿Cuántos creen? Saben en cuánto Han creído Aquí Amén Sea bendito El nombre Del Señor Vamos a empezar A aplicar El mensaje Como se nos Está hablando De ejercitarnos Y correr Bien la carrera Se nos Está hablando El apóstol Pablo De que Corramos Para ganar Una corona Incorruptible Por eso Le dijo A Timoteo Procura Presentarte Ante Dios Como un Obrero Aprobado Que no Tenga Nada De que Avergonzarte Y como Ya hemos Entrado En una Dimensión Espiritual El apóstol Pablo Y la Vida Jesús Nosotros Tenemos Tres grandes Gimnasios En nuestra Vida En la cual Tenemos Que ejercitarnos Y correr Bien Y quedar Bien El primer Gimnasio Es en nuestra Casa Tenemos Que correr Y ganar En nuestra Casa En nuestro Hogar Llevar La corona Bien Corona Tenemos Que aprender A ejercitarnos Bien En nuestros Hogares Porque ese Es un Gimnasio Que Dios Nos lo Da Para que Nos Ejercitemos Como Corremos En nuestra Casa Aunque No lo Hayamos Alcanzado Todo Pero Tenemos Que correr Y correr Bien Porque Estamos Detrás De un Premio De una Corona Incorruptible Amén Y queremos La corona De Dios Queremos La aprobación De Dios Y Yo recuerdo En mi País Es duro Dejarse Coger Miedo Vivo Como dicen En mi País Había Una Madre Que Su Hijo Se Acababa De Casar Quería Comprar Ciertas Furnitura Para Su Casa Y fue Una Distribuidora Necesitaba Un Garante Porque Él no Tenía Crédito Y bueno Está bien Te podemos Dar la Cama Lo que Necesite Te acabas De casar Muy Bien Tú tienes Un Garante Si mi Mamá Y cuando Va Donde Su Mamá Su Hijo Quiere Allá Unos Aranceles Quiere Cama Quiere Una Nevera Quiere Una Estufa Quiere Esto Usted Lo Recomienda Su Madre Dijo Yo No Lo Recomiendo Es Mi Hijo Pero Yo No Lo Recomiendo Y Si Es Una Madre A Un Hijo Hermanas Que No Recomienda A Su Hijo Y Muchas Veces Nosotros Como Estamos Nuestra Casa Con Que Testimonio Hay Nuestra Casa Cómo Estamos Corriendo Nuestra Carrera Espiritual Cómo Estamos Corriendo Porque Señor Nos Llama Que Nos Ejercitemos En lo Espiritual Porque Ya Hemos Dejado Todo Atrás Ya No Nos Interesa Nada De Que Nos Coronen Con Una Medalla No El Segundo Gimnasio Es En Nuestro Trabajo Cómo Estamos Corriendo La Carrera En Nuestro Trabajo Cómo Corremos Allí Amén Proverbios 11 11 1 El El Peso Falso Es Abominación A Jehová Más La Pesa Cabal Le Agrada El Que Tenga Oídos Para Oír Que Oiga Cómo Nos Ejercitamos En Nuestro Trabajo Nos Ejercitamos Con La Verdad Nos Ejercitamos Con Rectitud Y Son Gimnasios De Son Nuestros Gimnasios Y Haciendo La Similitud Que Nos De Apóstol Pablo En Cuanto A Lo Físico En Cuanto A Lo Terrenal Si Hacemos Una Comparación A Lo Espiritual Traduciéndolo A Lo Espiritual Y A Nuestras Vidas Cómo Lo Vemos Cómo Estamos Corriendo Nuestra Carrera Mi Trabajo Hay Un Peso Ahí Hay Pecado Hay Rejuego Que No Me Deja Correr Bien El Tercer Gimnasio Que Nos Toca Correr Y Nos Toca Correr Muy Bien Es La Iglesia Salmo 133 Dice Cuán Hermoso Y Cuán Agradable Es Habitar Los Hermanos Juntos Y En Almonía Cómo Estamos Corriendo En Nuestra Iglesia Estamos Creciendo Estamos Madurando Nuestra Iglesia El Apóstol Pablo Nos Llama Que Crescamos A Que Subamos El Peldaño Que Escalemos Peldaño Para Entrar Entonces En Alimento Sólido Profundo Para Entrar En Profundidades De Dios Para Entrar En La Cosa Que Dios No Quiere Revelar Amén Galatas 3 19 Nos Dice Que Nosotros Somos Linaje De Abraham Y Somos Herederos Según La Promesa Pero Galatas 4 1 Dice Pero Digo Yo Pues Que Mientras El Heredero Sea Como Niño Nada Difiere Del Esclavo El Hermano Hablo De Esclavitud El Domingo En La Tarde Y A Que Se Semea Un Esclavo Una Persona Que Todavía Secuelas Y Ataduras Lo Siguen Todavía Atrás Cosas Del Pasado Todavía No Que Lo Hayamos Alcanzado Ya Todo No Pero Si Ya Nos Vamos Limpiando De Ese Pasado Ya Vamos Renunciando A Cosas Que No Convienen Ya Estamos Ya Definidos A correr Una Carrera Que Tenemos Por Delante Legítimamente Con la Verdad Ante Dios Ante Mis Hermanos Ante La Vida Amén Para Que Para Obtener Esa Corona Incorruptible Esa Corona Michael Jordan Considerado Uno De Los Mejores Vaquebolistas De Todos Los Tiempos Un Tiempo Que Lo Entrevitaron Dice Pero ¿Cuál Es El Secreto Para Usted Triunfar Para Usted En Estos Tiempos Coronarse Uno De Los Mejores Vaquebolistas De La Historia Del Mundo Y Él Decía Cada Día Que Yo Voy A La Cancha El Tabloncillo Para Mí Es Un Nuevo Desafío Y Yo Tengo Que Ganar I Must Win Yo No Recuerdo Ayer No Me Importa Yo Me Recuerdo Hoy Ahora I Must Win Yo Tengo Que Ganar En El Día De Hoy Y Nosotros Hoy Hoy Tenemos Que Ser Más Que Vencedores Más Que Triunfadores Atrás Quedó Atrás Hoy Es Hoy Hoy Yo Dígale Señor Hoy Yo Soy Más Que Vencedor Hoy Yo Quiero Correr Mi Carrera Por Delante Amén Yo Lo He Dicho Aquí Lo Voy A Volver A Repetir En El Reino De Los Cielos Habrá Sorpresas Pero La Mayor Sorpresa Será Que Yo Voy Estar Allá Yo Voy Estar Allá En La Casa De Mi Padre La Casa De Jesús Cuando Me Diga Mi Hijo Ven Si En Lo Poco Me Fuiste Fiel En Lo Mucho Te Pondré Ven Entre La Morada Celeste Y Allí Estaré Postrado A Sus Pies Amén Yo No Sé Cuál Será Su Meta Iglesia Pero Esa Esa Meta Llegar A Los Pies De Cristo Y Cuál Es Tu Visión Cuál Es Tu Deseo Iglesia Cómo Estás Corriendo Tu Carrera Y Nos Ejercitamos En La Oración Muy Bien Los Martes Estamos Aquí Y Es Uno De Los Servicios Que Más Me Gustan Nos Ejercitamos En Los Ayunos Nos Ejercitamos En La Vigilia Pero Cada Qué Tiempo Se Ejercitamos Cada Ocho Día Cada Diez Día Cómo Ejercitamos Lo Espiritual Para Llegar A Ser Uno De Los Mayores Enemigos Del Cristiano Se Llama La Pereza No Puedo Estoy Cansado No Pues Y Ya para Él Concluyendo En El Mundo De La Fisicultura Hubo Un Hombre Que Anhelaba Tener Las Mejores Piernas Del Mundo Y Ese Señor Cuando Iba Al Gimnasio Entrenaba Ocho Horas Diarias Él No Podía Él Entraba Caminando Pero No Podía Salir Caminando Del Gimnasio Había Que Buscar Una Silla De Rueda Para El Poder salir Se Se Ríen Pero Es La Verdad Porque Él Decía Mis Pienas Tienen Que Ser Las Mejores Del Mundo Y Si Eso Era Para Algo Corruptible Para Algo Que Pasaría Que No Será La Corona En Los Cielos Como Nos Estamos Ejercitando Iglesia Hoy Martes Debería Esta Iglesia Estar Llena Orando En El Ejercicio De La Oración Clamando Intercediendo Para Obtener Una Corona Bendito El Nombre Del Señor Gloria A Dios Por Lo Que Estamos Aquí Y Seguimos Corriendo Vamos A Estar En Pie Y Corremos Nuestra Carrera Amén Y Seguimos Hacia Adelante Se Ha Bendito El Nombre Del Señor